El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Aracena, Luis Vázquez, ha expuesto los retos actuales del municipio para el partido y su principal propósito como oposición. Potenciar ese turismo, cuidarlo y mejorarlo, porque es un motor importante en el pueblo de Aracena. Pero también importante como reto es el tejido empresarial de Aracena, donde el Partido Popular siempre ha tenido ese punto de mira, donde siempre ha visto importantísima el apoyo y el seguimiento a las industrias, al comercio, a todo el paquete empresarial del pueblo de Aracena. Y otro de los retos importantes para el Partido Popular en Aracena es estar en la calle, estar con los vecinos, estar con esos empresarios y con esos autónomos y escuchar siempre al pueblo de Aracena. Hay que estar a pie de calle y nos transmiten todas las inquietudes y todos los problemas que tienen. El portavoz a su vez se ha manifestado ante los rumores en el pueblo de Aracena por la cantidad de obras que se han acumulado en un corto espacio de tiempo y en muchas de las calles de la localidad a la vez. Es un hándicap importante en el que el equipo de gobierno actual está inmerso y que nosotros vamos a estar siempre en nuestra posición para que los vecinos de Aracena o transmitir lo que están sufriendo esos vecinos, que están en negocios también, que se han visto obligados a cerrar sus puertas y ahí estaremos apoyando siempre. Un problema que el Partido Popular solucionará a corto plazo para que la incomodidad y el desastre que aún se vive en Aracena acabe lo antes posible.